Música Si alguien le pregunta que es que era esa boya Que andaba en medianoche curvando el silencio Le dice que no yo lleno de sentimiento Que siempre me aparezco a cualquier momento A visitar el barrio solo es puta mulla Le dice a esa vecina que yo a ti te quiero Que ya no cuesta mucho para ser tu dueño Mi casa tan perdona si te hago tan gracia Pero no de mí, adiós, perro Voy a asomarte a la ventana No de mí, adiós, perro Voy a asomarte a la ventana A la ventana, a la ventana ¡Ay, a la ventana, Marlosita! A la ventana, a la ventana ¡Ay, a la ventana, Marlosita! ¡Ay, a la ventana, Marlosita! Te voy porque he empezado a seguir la parranda, yo vine solamente para verte aquí, me voy muy satisfecho porque ya te vi, mañana en la mañana vuelvo por aquí, me guardas malo y hago un jugo de naranja. Ya se acaban las penas mías, hoy yo soy magia a la ventana, hoy yo soy magia a la ventana. Morenita tú, morenita sí, morenita Morenita tú, Morenita sí, morenita